Punto Gourmet Italia, el punto de contacto para su buen gusto. Saboree nuestro exquisito menú express del mediodía. Preparamos buffet, sándwich y picadera con una selecta variedad de pastas y condimentos preparados. Quesos, vinos italianos, galletas y dulces delicados al paladar. Punto Gourmet Italia, organizamos eventos empresariales, bodas, cumpleaños y encuentros familiares en nuestra amplia y acogedora terraza. En donde puedes disfrutar de pizzería, restaurante y bar and grill, con parqueo seguro. Abierto desde las 9 de la mañana, en horario de restaurante desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Punto Gourmet Italia, el punto de contacto para su buen gusto. Avenida Libertad, esquina Castillo Márquez, número 1, con teléfono 809-813-4779, en la romana Punto Italia. Punto Gourmet Italia, en la romana Punto Italia, en la romana Punto Italia. Ar Grade II,owy imagem describing en el sigloMAN URL. En la romana Punto Italia.